¡Suscríbete al canal! Buenos días a todos, bienvenidos a Terramol, bienvenidos a Ficciopatas, bienvenidos a nuestra mesa de disección, cojan guantes y escalpenos y prepárense a abrir la ficción de hoy en canal, que hoy tenemos a una grande de género que nos va a presentar, Cris. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy, gracias a Café Ficciopatas, gracias a la organización, gracias a Droids & Druids. Y bueno, sí, nosotros, los que no nos conocéis, los chicos hacen un podcast semanal y yo intervengo una vez al mes, y es un podcast de análisis literario de relato. Entonces, los chicos van cambiando, pero cuando hay mi intervención, digamos que lo que yo traigo es siempre autora nacional, viva de terror, ¿vale? Es importante que sea viva. Es importante que esté viva, que lo de la Ouija, no sé quién lo dijo antes, pero por mí guay, me apunto. Y bueno, entonces hoy traemos un relato que se llama Mater Tenebrarum de Pilar Pedraza, una grande de la literatura de terror española, y que sigue viva y que sigue viva y por muchos años más, esperemos. Esperemos. Y este relato entra dentro de su publicación Arcano 13, que es un recopilatorio de relatos por Valdemar, que tienen como temática, digamos, o como punto de referencia, diferentes análisis o metáforas sobre la muerte, qué es la muerte y dónde va todo esto. En un día como hoy, tan bonito, no era mejor tema que hablar de la muerte. Pero bueno, es un relato mucho más que eso. A ver, yo te digo que la muerte, tal y como la trata Pilar Pedraza, siempre es bienvenida. En este caso, porque Pilar Pedraza te puede gustar más o menos sus historias, pero lo que no hay duda es que están maravillosamente escritas y que deja unas perlas y hace unas evocaciones al imaginario. O sea, es bestial, es bestial. No sé qué opina Erick, pero vamos. Sí, sí, yo opino que lo primero de todo, si no importa, ni nos hemos presentado. O sea... Es que en la tónica de ayer nos hemos presentado. He estado esperando, digo, bueno, en el momento ni es que... A ver, llevamos 22 episodios. Sí, lo que pasa es que esta gente de aquí, tan amable que ha venido... Sí, igual no nos conoce. Igual no nos conoce. Tiene razón. Claro. Bueno, yo soy Erick Luna, él es Víctor Morata y ella es Cristinás, de Agrito Pelao, que como bien ha dicho, colabora con nosotros una vez al mes. Vale, ¿me preguntabas cuál era la pregunta? Porque ya se me olvidó. Pues a mí también. Pues estamos hablando básicamente de Pilar Pedraza. Del estilo de Pilar Pedraza, de su maravillosa prosa. Pues yo, si he de ser sincero, y es que yo soy el que, de los tres, el que menos literatura de género consume en realidad, porque esto es un... ¡Traidor! Ya. Pero sin embargo soy un buen amigo de mis amigos y yo me gusta... Y amante de las letras. Sí, reunir a la familia. Entonces, la verdad que yo conocí a Pilar Pedraza por su último libro, por el de Nocturnas, por este libro de relatos. Y más del Tenebrarum, a mí siempre me gusta dejarme sorprender por las cosas que nos traes. O sea, tú que eres nuestra hermana Tenebrarum, me gusta dejarme sorprender por las cosas que nos traes. La verdad que me ha encantado. O sea, y yo, si os parece, vamos directo con el relato y empezamos a hablar de él. Muy bien. Bueno, pues hablando un poco más del estilo de Pedraza, una de las cosas que la caracteriza es que es un estilo súper depurado, la tía sabe perfectamente lo que hace, tiene mil millones de referencias. Claro, es que estamos hablando de una señora del terror y de lo cómico, ¿vale? Porque también tiene un humor muy negro, pero es un gran exponente no solamente de literatura de terror, ciencia ficción también hace, bueno, todo el género, sino que tiene un amor, un humor muy cínico, muy oscuro, y esto lo deja patente en absolutamente todo lo que escribe. De hecho, he visto muchísimas entrevistas, espero traerla al programa en algún momento. Pilar, si nos estás viendo, por favor, primera noticia de esto. Pero es una tía súper simpática, graciosa, ¿no? Que le gusta mucho el humor y el terror, o sea, que me encanta esto. La historia que traemos hoy es una historia que no es actual, es una historia realmente inspirada en lo que es la literatura de terror de hace ya un siglo, por lo menos. Y la historia empieza con un sepulturero en un cementerio. O sea, ya desde el principio es bastante, pues eso, ¿no? Ahora mismo un sepulturero en un cementerio no excava con una pala, creo yo, ¿no? No, la usa, yo creo, de vez en cuando. ¿Para matar a gente? No, para cositas así de pequeñas... ¿Puedo hacer un spoiler? Sí. Va a usar la pala para matar gente. Perdón. Bueno, ya no hace falta que le dais la... A partir de ahora, todo lo que pregunte, vamos a decir no. Perdón. Y entonces, él está terminando de acomodar un intierro, o sea, terminando de hacer un agujero, ha vaciado un agujero y ahora va a meter algo dentro, y se encuentra algo ya dentro del agujero. Perdona que te corte, porque yo quiero decir, sí, es que quiero decir que el sepulturero es un súper sepulturero, un poco baguete y además un poco borracho, porque de hecho el agujero lo tenía a medio hacer de la tarde anterior, y se había picado una buena corza, y bueno, ya la terminaré mañana. Ahí está el humor, ¿no? También patente de... Ponte tú a hacer agujeros para... Hombre, sí, en ese estado la verdad es que hacer agujeros no es lo que más apetece. Pues sí. Hace mal tiempo. Perdón, ya puedes. No, no pasa nada. Solo te digo que no tenemos tampoco tres horas, ¿vale? Gracias, empezamos a cortar. Y entonces, ¿qué se encuentra en el agujero? Lo que se encuentra es a una niña que será la protagonista justamente del relato. Hay una niña que está ahí durmiendo, una niña que vive en la calle como bien buenamente puede, y bueno, pues al relente y al frío, pues se acurrucó dentro de una fosa medio hecha para pasar la noche. Sí. Y cuando sale, cuando la despierta el sepultuero y va a salir, pues vemos que es ya, es bastante salada, ¿no? Es como muy graciosa. Ella coge y, o sea, es truculenta, es dura, él le ofrece, te ayuda a levantarte y ella dice, no, no, déjame qué me está contando. O sea, sí, dice, venga, tira. Se levanta, sale del agujero y se sienta allí a mirar como el sepultuero está ahí haciendo sus cosas. Y así empieza el relato. El relato empieza desde el punto de vista del sepultuero que secuestra a la niña y tenemos un cambio de punto de vista en el que ya empezamos a perseguir a la niña que será la protagonista principal del relato. Sí, aquí nos engaña un poco la autora porque al principio parece que el sepulturero va a ser el protagonista y no, empezamos a seguir a la niña. Bueno, en realidad aquí el sepulturero es como el acomodador y lo veremos al final. Tal cual. Aquí lo que veo yo es que nos hemos olvidado de hablar del perro, Lupo. Ahora iba. Que Lupo hace un poco de nexo, de transición, es un poco testigo de esta carrera de relevo porque yo he visto el relato como una carrera de relevo en la cual se va pasando lo que es el protagonismo. La patata caliente. Sí, y Lupo hace perfectamente de nexo entre personajes, entre escenas y te dejo continuar. Bueno, pues nada, pues está ahí la chica ahí sentada y tenemos este perro que es un personaje entrañable de la historia, ¿verdad? Tenemos este perro que es el perro del sepulturero, que lo ha acompañado noches y noches y es viejito ya y de repente cuando ve a Ángela, que es el nombre de la chica, Ángela, se enamora perdidamente de la niña y cuando la niña se ha ido y casi ha desaparecido al final del cementerio, el perro de repente tiene una revelación y se pira y se va con la chica y la acompañará durante toda su peripecia del relato. Es un dato importante porque tenemos una historia real de amor, o sea, Pedraza ha metido hasta una historia de amor del perro hacia la niña. Es brutal porque no se explora solamente el terror dentro del relato, sino otras muchas cosas más. Y entonces, ¿esta niña cómo se gana la vida? Pues sí, alguna vez si le cae alguna monedilla va bien, ¿no? Pero básicamente ella lo que hace es proveer de dientes y de otras cosas, que ya veremos, a una pseudo bruja, Crisanta. Entonces lo que ahora nos muestra el relato es que ella se va al pudridero, ¿vale? Que es donde tienen ahí todos los cadáveres, algunos colgados y les arranca los dientes para llevárselos a Crisanta, que es una bruja para que haga sus movidas brujeriles, vaya. Entonces, bueno, tenemos una historia de amor, tenemos un cementerio, tenemos una bruja y tenemos una niña que va arrancando muelas y otras cosas, exactamente, para que Crisanta pueda hacer maleficios. Una profesión muy interesante de la suya, desmembradora. Al igual. Básicamente se dedica... ¿Tú a qué te dedicas? Yo arranco cosas. Cosas de cadáveres. Lo peor de todo es que esto está en un contexto que es muy verídico, o sea, se antoja muy real. De una época muy pasada en la cual esto era algo habitual, tener gente ajusticiada, colgada de árboles, de cualquier sitio, ¿no? Que se pudran ahí, para que el pueblo lo vea, que no... o sea, cómo está el miento. Y entonces, sí, yo a mí mismo... Hombre, yo diría que la autora lo hace creíble, ya que más que hubiera mucha gente que se dedicara a desmembrar... Que puede ser, puede ser, no sé. No, no me refiero al oficio de la niña, me refiero al contexto histórico de que haya gente muerta por la calle, colgada, de que la gente ya se habitúe a esa muerte habitual, esa muerte constante, ¿no?, de gente que ha cometido alguna fechoría por hambre o por lo que sea. Y, bueno, al final, tenemos sobre explotación, sobrepoblación, perdón. De cadáveres. Sí, bueno, los cadáveres no comen. Ya, también, bueno. Tal cual. No, pero esto es completamente real, porque, bueno, yo hace poco hice un viaje a Edimburgo y, bueno, y aquí, pues, me hice, obviamente, un tour Edimburgo oscuro de noche. Y justamente nos explicaban, ¿no?, nos explicaban que sí, sí, esto es real. O sea, la peña se quedaba ahí colgadita o puesta en el cepo o lo que fuera que... Ahí para que todo el mundo lo viera, ¿no? Entonces, también hay historias, ¿no?, de otras ciudades, las famosas puertas de la carne y toda esta cosa. Sí, pasaba luego, ¿no?, mercados y tal, pero también antes había sido la exposición, ¿no?, el escaparate de las crueldades que había si alguien robaba un medrugo de palma, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos y nos metimos con el personaje de Crisanta, ¿vale? ¿Quién es Crisanta? Pues Crisanta es una bruja, que vamos a ver que se comparten un poco el testigo con Ángela y es a la que principalmente Ángela le va trayendo todas las movidas que va necesitando por algunas perras, ¿vale?, algo de calderilla, digamos. Y entonces, cuando la niña va a traerle una bolsita con muelas de ahorcado a Crisanta, Crisanta le dice, pero esta mierda que me estás trayendo, ¿qué es? Perdón por los tacos. Y dices, con esto no te voy a dar nada. Dice, venga ya, hombre, y lo tira. Entonces, ahora tenemos que ir a algo más, tenemos que hacer algo en plan que valga la pena. Y entonces se le ocurre la magnífica idea de hacer lo que se llama una mano de gloria. ¿Qué es una mano de gloria, chicos? Ah, bueno, muy bien. Pues una mano de gloria es algo que yo pensaba que en realidad era una idea original de la autora, pero que ayer Víctor me comentó que no, que en realidad esto de usted. Vale, una mano de gloria, en esta historia por lo menos es coger la mano de una horcada, una mano fresca, a poder ser masculina, por lo que sea, y hacer con ella una especie de embalsamarla de alguna forma, ¿no? Hacer una salmuera, una salmuera de gloria, para luego pegarle fuego y conseguir que la gente caiga durmiendo bajo sus efectos. De tal forma que la puede usar alguien para entrar a robar a una casa. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Simplemente o provocar un sueño, un sopor increíble, lo que sea. Es como una vela, ¿no? Es una vela a mano. Muy bien, ¿no? Porque yo creo que por ahí en algún, no sé si en un Ikea, alguna cosa de esto, he visto alguna vela con forma de mano. Lo que pasa es que esto es una mano de verdad, ¿sabes? Sí, además que con las llamas en cada uno de los dedos. En cada uno de los dedos. En el visual, ¿no? Eso también aprovecha ese visual. Bueno, en brujería sí que existe esto de la mano de gloria y, bueno, también supongo que está ligado con esto de los fuegos fatuos, ¿no? Y todo esto, ¿no? La muerte y todo ese, quizás pudriéndose y quemándose, de verdad puede que en la época o por otros motivos provocara, algo provocase que llegase a hacerse esto, ¿no? No digo que sea real, pero sí que, ¿no? Hay olores que intoxican, que entonces, bueno, tiene su base quizás también científica. Sí, bueno, lo que no tiene tanta base científica es que se abran las puertas solas. No, claro, eso no. No, porque también la mano de gloria funciona en ese aspecto, que abre puertas, ¿sabes? Yo estoy flipando porque veo que soy un auténtico experto. Alguien aparte de mí no sabía lo que era una mano de gloria. Yo voy a sacar el gloria. Pero hay un montón de gente que sí. Madre mía, que... Yo voy a sacar el gloria, que lo tengo que llevarlo antes. Vale, o sea, de acuerdo, seguimos, perdón. ¿Qué ves? Que eres el que no lees fantástico. Ya, ya, ya. Bueno, seguimos. Entonces, claro, para poder hacer esta mano de gloria, pues hace falta una mano fresca, ¿vale? Y aquí viene la parte un poco así cómica, porque dice... Bueno, pues niña, corre a buscarme una mano lo más fresca posible, ¿vale? Así como si fueran los manos más del mundo. Y entonces ella se va y dice... Ostras, sí, pues mira, he caído que hay una infanticida, ¿vale? Una madre que ha matado a sus hijos, que la van a ahorcar. Y bueno, voy a ir ahí a buscarla y a cortarle la mano. Y bueno, le dice, Crisanta, tráeme la mano. Y ella dice, pero ponen en el libro, porque hay un grimorio, obviamente, ¿no? O sea, hay buena historia de terror, hay un grimorio de tantas estas recetas. Y dice, la niña, Ángela, que es más viva que todos los personajes que aparecen en el relato, ¿estás seguro que de mujer vale? Y dice, van así, tú trátela y ya está. O sea, a ver, vamos a experimentar. Y se va y le corta la mano a esta y se la trae. Trae la mano, empieza a engrasar, a hacer este... ¿cómo era? La salmuera de Gloria. Hacen la mano. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella es bruja, pero realmente ella no lo iba a usar, ¿no? Ella lo que quiere es dinero. Entonces, tiene otras personas que no sabemos bien qué son, pero parece que tienen pasta, ¿no? Que son como de la alta sociedad o algo, ¿no? Por las vestimentas que vienen y cuando ella hace alguna pócima, alguna movida o, como en este caso, una mano de Gloria, se lo compran, ¿no? O sea, estamos hablando no solamente de una bruja, sino de que es una bruja que realmente está aceptada y que viene gente que le compra todo esto, ¿no? Aquí los estratos sociales y todo esto. Cuando llegan, para comprarle la mano de Gloria, le dicen, pero eso es una mierda. Porque esta mano es de mujer. Y claro, que si es de mujer, no me vale, ¿vale? Tiene que ser una mano de hombre, ¿no? Porque si no, claro, guiño, 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 ¿vale? Le cortan un dedo a la pobre bruja. Sí, como el pernito. Y además dicen estos señoritos que es un buen talismán, ¿no? Contra los fraudes de bruja. A mí lo que me gusta es que, de hecho, consigue esa atmósfera de terror porque todos los personajes están embadurnados de maldad. O sea, no hay un ápice de bondad en esta historia. Quitando al perro. Quitando al perro, pobrecito. Bueno, yo quiero decir que hay un punto justo entre que fabrica la mano de Gloria y se la da a estos señores que a mí me... Es un recurso que... Bueno, si hace poco comentábamos, Eric y yo, el recurso de la catedral del cenicero lleno de colillas para emular el paso del tiempo aquí. Pilar Pedraza directamente pasa de explicar cómo se hace la mano de Gloria a de repente abrir un diálogo en el cual dice mira qué hermosura, hijita. Ya tiene la mano hecha. No me han pasado 15 días porque tenía que estar en 15 días en Salmuera. Y ahí se quita 15 días de golpe para no frenar lo que es el... el ritmo de la historia y luego pues eso. Pero nos introduce un detalle importante en esos 15 días de algo que sucede que es que tiene su primera menstruación, Ángela. Sí. Que esto, en cierta manera, a mí me... Recurrente. Ya, claro. Porque, bueno, ahora hablaremos de los recursos y todo esto, pero bueno, estamos aquí con gente que... lee fantástica y lee terror, ¿no? Entonces está clarísimo que la primera menstruación, el paso de niña a mujer, ¿no? las cosas que cambian, la magia, ¿no? Porque también cuando... cuando se... hay algún tipo de... ahora que estamos con droids and druids, ¿no? Pues hay algún tipo de paso iniciático siempre es este paso, ¿no? para que uno sea una bruja o tenga sus poderes o adquiera sus poderes tiene que haberse desarrollado, ¿no? Además aquí con homicidio de gatito incluido. Exactamente, exactamente. Y entonces tenemos muchos elementos recurrentes. En este caso está la menstruación, pero también entre medio hemos visto las niñas no solamente duermen en agujeros de cementerio, sino que incluso duermen en criptas y hay una aparición estelar de una vampira o lo que parece ser una vampira mientras la niña está durmiendo ahí una noche que dice, niña, ¿qué haces aquí otra vez, no? O sea, tenemos todos estos elementos que van apareciendo como gotitas esparcidas que hace, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Que la escritura de Pilar es súper rica porque tiene un montón de referentes y lo pilles por donde lo pilles tienes un guiño a algo de terror o de la literatura de terror en general, ¿no? Y bueno, pues pasamos, digamos, a la tercera parte del relato que es que, bueno, ahora sí la niña va a ir a buscar una mano de hombre que resulta que parece ser que el hombre al que le va a cortar la mano que acaba de morir es su padre o puede ser su padre. O sea, que vamos de truculencia, ¿no? De cosa en cosa y le trae la, otra vez, ¿no? Le trae la mano de hombre a la bruja hacen otra vez la salmuera hacen la mano de gloria y ahora sí que sirve. ¿Y qué pasa? Sí que te veo, te veo. Aquí yo quiero hacer un inciso porque se habla del posible padre, ¿no? Esta chica es Pedro Madruga y Pedro Madruga es una persona, existió de verdad. De hecho, es una persona en torno a la cual ronda la leyenda de que podría tratarse incluso de Cristóbal Colón. O sea, hay una parte de la sociedad... No estamos en esa época, pero es como transgresiones, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad dentro de esas leyendas que cree que fue que Cristóbal Colón, Pedro Madruga que desapareció aprovechando el viaje a las Américas, ¿no? Y hay otra gente que no, que dice que este pues era un hombre, o sea, un niño adoptado con una familia rica que luego pues hizo de la suya, se dirigió el mando equivocado y acabaron ajusticiándolo. Que esto tiene mucha relación con algo que dice más adelante la niña, que es que la mano era una mano suave que no conocía trabajo duro. Entonces, puede tener alguna relación. Guiño, guiño. Estoy pensando que la mano con la que señala América Colón igual. Igual es la mano de Gloria. Igual la mano de Gloria. O sea, que no me extrañaría, Porque si leéis o habéis leído algo de Pilar está completamente, como decía, Está el humor aquí. O sea, es completamente macabro todo y oscuro pero hay humor por todos lados y hay guiños que a veces no se pueden ver tan fácilmente pero bueno, para los que nos gusta leer el terror, pues hay un terror y historia y literatura en general, ¿no? Entre tanto, entre tanto, perdona, ha pasado una cosa muy importante. Va a ser una cosita. Va a ser una cosita. Que es que nuestra bruja ha muerto. Espérate, espérate. ¿Cómo qué? Me esperes. Explica cómo. Explica por qué, no vayas así. No, bueno, claro, perdón. Vale. A ver, ella es que de repente siente como un dolor en el pecho y yo no sé realmente lo que le ha hecho a la mujer. Vale, y las condiciones de salubridad de la época quizás... Igual se la ha infectado, ¿no? Igual se la ha infectado, pero... Humana. El tema es que cuando ella siente que la muerte viene a por ella, rápidamente, o sea, le pide a Ángela que saque el pergamino en el que ella ha sellado un pacto y que lo queme. Vale, porque si no, va a venir a por ella. Porque para los que no sepáis de brujas, a ver, uno normalmente no puede ser brujo si no tiene un pacto con el diablo, ¿no? A no ser que sea un hada del bosque o alguna cosa de esta, ¿no? Pero una bruja, incluso, ¿no? ¿no? Tiene que haber un pacto con el diablo. Vale, quiero poner el acento en una cosa que es que Ángela rebusca entre los cajones buscando el pergamino y se dice que se pincha con un tenedor y una gota de sangre mancha el pergamino. Se entiende que al final quema el pergamino y la bruja le dice pero entierra mi cadáver o si no va a caer una maldición sobre ti porque soy una bruja. Y porque ha caído una gota de sangre en el pergamino que estaba con el pacto del diablo. Pero eso la bruja en principio no se ha dado cuenta o no se ha explicado. Bueno, el caso que ahí hay muchas, se quedan como cositas que luego veremos que van a tener consecuencias. Y bueno, ¿y qué pasa? Bueno, ya sí que es el final, final de la historia y es que la niña se puede investigar, empieza como a coger todos los libros de hechizo de la bruja, autodidacta, empieza a aprender cosas, ¿no? y al final decide usar, en vez de vender la mano de Gloria que se ha hecho finalmente con la mano de su supuesto padre, decide ir a robar. A ver, ella quiere su libro y todas sus cosas, pero al fin y al cabo estamos ante una niña que es un pillo. O sea, es como, a mí me recuerda muchísimo al lazarillo, ¿no? Va a ir rapiñando, pide, no sé qué, pero al fin y al cabo ella lo que quiere es la manteca en el bolsillo mientras antes mejor. Porque claro, sí, mucho pacto con el diablo, pero yo tengo que comer, ¿no? Bueno, también hay que decir que no es que estuviera pasando penalidades, porque mientras la bruja se estaba muriendo, esta chica que está maja, Ángela, pues estaba la bruja muriéndose ahí en el hecho de muerte pidiéndole que la enterraré y ella estaba cogiendo la mejor colcha, ¿no? de la de Damasco y sacando el cofre lleno de... Pero niña, ¿qué haces? No, si esto a ti no te va a hacer falta. Claro, claro. O sea, la practicidad en... Sí, sí, por supuesto. Esto piensas que te va a sonar, ¿no? Si aquí ya has vendido todo el pescado. Sí, tal cual. O sea, esto me lo llevo yo. Entonces con eso sobrevive y luego sí que es verdad y luego sí que es verdad que el ansia le puede y dice, bueno, vamos a desperdiciar aquí la mano de gloria de Pedro Madruga, pues no, vamos a ir a... A robar. A casa de la catuja. que era una usurera además, ¿no? Y que tenía un montón de riquezas. Y entonces, pues bueno, dice, bueno, quizás va a ser mejor que entierre a la Crisanta, a la vieja. Y dice, bueno, luego vendré. ¿Vale? Entonces se va, empieza a preparar, vuelve al torreón y se encuentra el torreón vacío. Dice, bueno, da igual, claro, primero se tenía que llevar todas las riquezas y luego cuando vuelve ya no hay nada. Pero no que no está el cadáver, es que no hay absolutamente nada. El torreón está completamente vacío por arte de magia. Y se va, dice, bueno, pues no pasa nada y se va tranquilamente a robar a la catuja. Que tiene tres pedazos de perro, tres mastines, bastante agresivos. ¿Tres? Tres. Tres. Número tres. Cerbero. Exactamente. O sea, más guiños, ¿no? Continuamente. Y entonces enciende la mano de gloria con su cico de dito y en el momento que le enciende pues esto amansa a las fieras y los perros se quedan ahí como en plan adormilados, ¿vale? Entonces ella entra tranquilamente y se pone a robar. Pero, ¿qué pasa? Que viene un dato aquí muy curioso, esto ya es el final, que yo vi en una entrevista con Pilar, dijo que no era el propósito del relato, no era como, por ejemplo, en el azarillo o en estos cuentos de la época que eran como enseñar, Dan una enseñanza final, una moraleja. Ella decía que no lo hizo con este objetivo, pero yo creo que sin querer, ¿no? Toda esta cultura se ha filtrado porque llega un momento en el que ella va a robar y no se decide, ¿no? Hay tantísima riqueza y no se puede llevar todo que empieza a dudar y se entretiene viendo a ver qué se va a llevar, ¿no? Entonces, aquí está subrayado, conflorecente de todos los colores, esa avaricia, ¿no? Esa ansia por robar es tan grande que la deja completamente paralizada, como pasa no solamente en la literatura de terror, sino en fantasía, en todo, este, ¿no? típico momento en el que hay alguien, que hay un dragón que tiene un montón de riquezas, ¿no? Y dice, ¿qué me llevo, no? ¿Y qué pasa? Pues que en ese mismo momento ya entra una ráfaga de viento, el perro se mueve, deja caer la mano de Gloria y se apagan, creo que dos dedos. Y se ve un poco de movimiento en los mastines, ¿no? Y es momento así de giro dramático en el que los dedos se apagan y los mastines se despiertan. Y si queréis contar el final. Sí, bueno, aquí tengo que hacer un apunte que es que es curioso que estamos, es un reato que está rodeado de personajes malignos, que rebosan maldad, además con una cotidianidad abrumadora y es justo el perro, Lupo, que es el, como el alma más noble de toda la vida, el inocente, es el que condena a la niña, porque es el quien le da el golpe aunque sea de forma fortuita, al malito, al coneste donde estaba la mano apoyada y es el que hace que caiga la mano. Entonces, es Lupo, el alma noble que condena a Ángela a lo que va a pasar. Yo creo, es que en esta historia todos son condenables, por eso al final todos reciben su merecido, bueno, incluido el perro, que es como decimos el más inocente, pero bueno. Lo que viene a continuación es básicamente una narración muy ágil, muy rápida de cómo los mastines intentan comerse a Ángela y a su perro, salen como pueden de allí y acaban dirigiéndose irónicamente, cosas de la vida como siempre, al cementerio, que es donde... Te voy a interrumpir otra vez. Claro, cómo no. Te voy a interrumpir otra vez porque la manera en que ella huye de los mastines y ya hablando de las analogías de Pilar Pedraza que parecía maravilloso, dice, llevaban prendidos de sus cuerpos a los mastines, sentían sus colmillos descargando la carne triturando los huesos. Correcto. Es magnífico, o sea, tú imaginas que... Hace que sientas, te pones muy en la sensación, es verdad que es una historia muy sensorial. ¿Era eso? Sí. Bueno. Pues va directamente a cabana del cementerio, por supuesto, para cerrar bien esta historia en círculo, ella acaba dentro del nicho en el que había empezado la historia, aparece el enterrador, que es el personaje que abre y cierra y encuentra ya la niña, si no me equivoco, porque esto ayer Víctor y yo lo estábamos un poco discutiendo, si no me equivoco, el enterrador se da cuenta de que la niña está viva porque le dice otra vez aquí, y ella como que hace así algún movimiento, etcétera, y ve también al perro y le dice ¡Ay, pobre Lupo! si es que siempre te pasan estas cosas, ¿no? como qué mal te ha tratado la vida, y el enterrador, una vez más un personaje con maldad coge la pala, empieza a cavar arena y se la echa encima a ambos y los entierra. Se cierra el telón y fin de la historia. Sí, se cierra el telón y fin de la historia. Bueno, yo, eso es un poco abierto, bueno, como todo lo que vais viendo os invito realmente a leer este relato, iréis viendo que hay un montón de cosas que la autora deja completamente abierto y en una entrevista pues ella decía justamente que no iba a explicar estas cosas, o sea, no iba a explicar si la niña está muerta, si no está muerta, no iba a explicar si lo que hay en el cementerio es un vampiro, no es un vampiro, Pilar, si la veis en entrevistas y cómo defiende la literatura, yo suelto una historia y la dejo ahí y dice ella, pero cada uno, ya esa historia no me pertenece más, ¿no? Entonces, es el lector el que tiene que dar sus interpretaciones. Nosotros estamos aquí para joderos las interpretaciones, pero bueno, cada uno que coja lo que le dé la gana. Y bueno, no sé si queréis decir algo más de la historia per se. Sí, mira, yo quiero hablar del final, del cierre final, porque hace alusión a una cosa que está al principio y es, la historia cierra y aunque la prudencia no se lo aconsejaba, llenó de tierra la fosa, plantó encima un rosal blanco y guardó aquel pequeño secreto en su viejo corazón. Y este final... Ay, perdón, lo de la rosa blanca. es simbólico porque al principio del relato cuando habla del entrenador, del entrenador, sí, del enterrador, dice que, a ver, lo tengo por aquí apuntado, el mundo de Bastián se componía de los muertos y de los que todavía no lo estaban y él los iba plantando, piadosos jardineros para abonar el universo. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que acabe con una flor, cuando se ha mencionado anteriormente que es jardinero del universo, pues, tiene un simbolismo bastante guay, lo iba a decir antes, que es verdad, a saber si esto es verdad, si es mentira, si realmente la historia no pasó, hay mil millones de interpretaciones en las que pueden estar un purgatorio, un limbo eterno, ¿no? Al fin y al cabo, el libro se llama Arcano 13, que Arcano 13 es la última carta, que es la carta de la muerte, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la muerte? Por todos lados, pero quizás no murió, quizás ya estaban todos muertos, ¿no? Pero son interpretaciones, os digo una y otra vez que lo que hacemos aquí es interpretar, Y eso es muy guay, que la historia mitad diversas interpretaciones porque dan mucho pie a lecturas, a encontrar nuevos elementos, a disfrutarlas como si fuera la primera vez, aunque sea una segunda o una tercera lectura, entonces, yo creo que... A mí, a ver, cosas que me gustaría a mí comentar antes de que nos saquen el cartelito de que nos queda solo tiempo. Ocho, a ver, yo supongo que algunos, unos cuantos, unas cuantas de los que estamos aquí escribís y escribimos, ¿verdad? Entonces, cosas que a mí me han llamado la atención porque siempre hacemos esto en este programa y es un poco ver qué recursos ha usado el autor aquí, ¿no? Y a mí, cosas que me han llamado a mí la atención de aquí, el hecho de que abra y cierre con el mismo personaje, ¿no? Que es como una cosa preestinada, es un personaje tractor, ¿no? Te inicia con él y te cierra con él. Luego, ¿cómo ha ido sembrando la autora diversas pistolas de estejo? O sea, por ejemplo, pero además que lo hace como muy, de una manera muy inteligente porque lo de su padre, lo de que lo van a ahorcar, ya no lo dice en un principio y ya llega un momento en que ese recurso se dispara, ¿no? Y lo va sembrando todo. O sea, va como todo el rando sembrando. Y sobre todo, algo que me llama a mí mucha atención que es que deja cabos sueltos que son muy interesantes, que lo estábamos hablando antes, Cris y yo, el de aparece un personaje fantástico como es el de la vampira en el cementerio y no te lo resuelve. O sea, tú dices, joder, me está generando un montón de intriga porque la historia de la niña está muy bien, ¿dónde va la niña? ¿Qué va a pasar con la niña? Pero de repente me has plantado un vampiro en la historia. O sea, yo quiero saber esto a dónde va. Y ya está, y ahí te lo deja. Y según me has comentado tú, en una entrevista ella dice que... No, no, es lo que comentaba antes, ¿no? Y es lo que se hablaba también en una de las charlas ayer sobre el relato, que para mí es maravilloso y de hecho, como decimos, analizamos relatos. El relato, ¿no?, creo que permite toda esta flexibilidad y experimentar. La novela también, ¿no? Pero en este caso nosotros hablamos de relatos. Entonces, ella lo que va haciendo, o sea, el recurso que yo sacaría aquí, ¿no?, es primero la riqueza que hay que tener para escribir este tipo de relato, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay continuamente, casi en cada frase, hay referencias a literatura de terror y a literatura española, o sea, historia de la literatura, realmente de todo. Entonces, lo que yo sacaría de aquí es que de los arquetipos también se pueden sacar historias brutales. De una historia que parece entorredador, niña, una bruja, ¿no?, una mano de gloria, puede salir un relato súper potente y que realmente lo único que yo subrayaría es que hay que saber, hay que ahondar, hay que leer muchísimo y hay que estar muy puestos porque creo que eso hace que los escritores excelan, ¿no? La formación continua, seguir leyendo, seguir escribiendo, seguir experimentándonos para llegar a relatos como este que son completamente redondos, que hacen un análisis de los personajes brutal, sin cerrártelos, dejándote cabos suertos continuamente y con una cantidad de alusiones literarias que es, vamos, apabullante. Totalmente de acuerdo. Es que esto, perdona, esto ya en otro programa lo hemos debatido tú y yo, lo hemos tenido esta conversación un poco, que es que, claro, a mí, yo no sé a vosotras y a vosotras, pero a mí me, o sea, el hecho de que me abras un cabo suelto a mí me deja con una molestia en el cuerpo que es como, yo creo que esto se resuelva. Es el que lee menos fantástico del grupo, ¿vale? O sea, vuelvo a subrayarlo. A mí me deja con una molestia, yo no sé vosotras, pero que en realidad es una molestia agradable porque lo que hace es que mi mente se dispare. Bueno, es lo que se hablaba en una de las charlas, justamente, sí, sí. Y yo trato de completarlo en mi mente, ¿no? De decir, ostras, ¿y esto cómo se desarrollará? Y por eso señalaba también antes lo de que la chica, la niña, se... Oye, que se ha cortado y ha manchado el pergamino de sangre. ¿Tienes preguntas? Esto no sé... ¿Qué ha pasado? No, si alguien tiene preguntas. Ah, vale, vale. O sea, la han condenado, se ha condenado ella sin querer a que el diablo venga por ella, pero eso tampoco... O sea, ahí te deja. No tiene ninguna importancia, es así, es que es la vida, la vida es... Hombre, para mí me importaría, ¿eh? Yo creo que sí. A mí me importaría. Hay poco más que decir, lo que es... Bueno... Sí, no sé si alguien quiere intervenir, hacer preguntas, aportaciones, reflexiones, sugerencias, comentarios... Si quieres preguntar algo, tenemos por ahí el Twitter de Pilar Pedraza. No. ¿No? ¿Nadie? O sea, que hay un montón de escritores aquí, hay un montón de gente que lee terror. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? ¿Sí? ¿Venga? Pues nada. Pues nada, pues... Pues muchísimas gracias y espero, bueno, te dejo finalizar con esto de que nos sigan, ¿no? Sí, bueno, a ver, a través de nuestro link de fictiópatas, ¿no? Estamos en redes, eric.fluna en Instagram, fizz.... Yo tengo también un programa de entrevistas a escritores siempre vivos, claro, me encantaría tener un programa de entrevistas de escritores muertos. Si alguien sabe el truco, me daría un huevo, pero bueno, es lo que hay, de terror siempre, ¿vale? Cristina, 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 creo, en cierta edad, ¿no? Valdemar, además, creo que la ha reeditado hace muy poquito, hace un par de semanas o tres, con lo cual es fácil de conseguir, es un libro maravilloso, y una pedaza a escribir de muerte, un poco de dicho, y nada, poco más. Yo... ¿Cierra? Ya está, cerramos. Pues, como digo siempre, fictiopata, no olvides recoger a salir y borrar las huellas. Gracias. Gracias. Gracias.